Reyes de Cajamánica ¡Los es! Reynaldo Coronao ¡Vivamo Corralpampa! Alex Mosqueira ¡Ay, ay, ay! Para mi amigo Wachi Wando Huilde, la gente chota ¡A conquistar en Cajamánica! ¡Y más allá! ¡O que no! ¡Vamos Reyes! ¡Dice! Ahora anoche estando durmiendo Tus brazos de cabecera Anoche estando durmiendo Tus brazos de cabecera Y en el sueño me decías Tú ya soy hasta que duela Y en el sueño me decías Tú ya soy hasta que duela ¡Ay! ¿Qué, qué? En el sueño yo pensaba Pensaba que era verdad En el sueño yo pensaba Pensaba que era verdad Luego yo me despedí Había sido falsedad Luego yo me despedí Había sido falsedad Y la gente Corralpampa ¿Dónde está la gente? Corralpampa Las palmas Arriba Los brazos Arriba Las palmas Arriba Arriba ¡Vamos Reyes! ¡Vamos Reyes! Solo me quedé pensado Que solo era un señor Que me estaba extrañando Que solo era un señor Que a mí me estaba extrañando ¡Ay! El sueño que yo tenía Todo era falsedad El sueño que yo tenía Todo era falsedad Yo no tenerte a mi lado ¡Ay! ¡Qué pena que te da! Yo no tenerte a mi lado ¡Ay! ¡Qué pena que te da! ¡Arriba! El sueño que duermes conmigo Pero me despierto No tengo otro abrigo Soy un mentiroso Que me hace pensar Cuando me despierto Me pongo a llorar ¡Qué baile! El sueño que duermes conmigo Pero me despierto No tengo otro abrigo Soy un mentiroso Que me hace pensar Cuando me despierto Me pongo a llorar ¡Que se muevan! ¡Con destino! ¡Y con ganas! ¡Así! El sueño que duermes conmigo Pero me despierto No tengo otro abrigo Soy un mentiroso Que me hace pensar Cuando me despierto Me pongo a llorar El sueño que duermes conmigo Pero me despierto No tengo otro abrigo Soy un mentiroso Que me hace pensar Cuando me despierto Me pongo a llorar Oye Kelly Aladino Jueva Y la gente Corralpamba No desea William Rambo Que levante Los brazos Arriba 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 Dale un poquito El micrófono A segunda voz Dale con gusto Con ganas Oye Camilo Chávez Olinda Rodríguez Olinda Rodríguez Y ahora La gente Corralpamba Y con ganas Dale A que volviste Ya no te necesito Puedes marcharte Ya no me pertenece A que volviste Ya no me pertenece Puedes marcharte Ya no me pertenece Quieres que te perdone Dices que no puedes olvidarte No vas a convencerte Tú nunca sabes de sentimientos Quieres que te perdone Dices que no puedes olvidarte No vas a convencerte Tú nunca sabes de sentimientos ¡Oh! Son los reyes Los reyes Encajan ¡Bárcala! Ya no me rieques De vez de dar conciencia Me abandonaste Cuando más te quería Ya no me rieques De vez de dar conciencia Me abandonaste Cuando más te quería Es desgracia dotarte Mi corazón ya tiene otro sueño Pariño verdadero Sólo como el tuyo Amor volumbre Es desgracia dotarte Mi corazón ya tiene otro sueño Pariño verdadero Sólo como el tuyo Amor volumbre ¡Bárcala! ¡Bárcala! ¿Dónde están los sombreros? ¡Arriba los sombreros! ¡Eh! 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 ¡Con cariño para ustedes! ¡Y ahora! Solo me queda dar la media vuelta Y nunca vuelvas por estos lugares Tú eres culpable de tus vanidades Amor volumbre Amor sin corazón Solo me queda dar la media vuelta Y nunca vuelvas por estos lugares Tú eres culpable de tus vanidades Amor volumbre Amor sin corazón ¡Ay! ¡Oye, muy bien, cariño! ¡Opa! Solo me queda dar la media vuelta Y nunca vuelvas por estos lugares Tú eres culpable de tus vanidades Amor volumbre Amor sin corazón Solo me queda dar la media vuelta Y nunca vuelvas por estos lugares Tú eres culpable de tus vanidades Amor volumbre Amor sin corazón ¡Oye, muy bien, cariño! ¡Salud, salud, bolsita! ¡Escucha! ¡Y la música! Edwin, Edwin Geras, José Geras Los Reyes José Geras Ortiz El padrino de Los Reyes de Cajamánica Prontito novedades José Geras Ortiz Muchas gracias José José Javier Porocho Que lo bailen Que lo goce Que lo bailen Voy a Dani Geras Con los Reyes de Cajamarca Lidel Mandilla Méser Chávez Edwin Geras Para mi amigo Dani Vargas Muchas gracias Dani Alamiro Vargas Florina Heras ¿Dónde está Dani? Dale con ganas ¡Así! Señoras y señores En el escenario Renato Coronado Alex Mosqueira Alex Mosqueira Los Reyes de Cajamarca Para que lo bailes Y ahora Yo me encuentro enamorado Yo me encuentro enamorado De una vieja camionera De una vieja camionera Porque ella me hace disgustos Porque ella me hace disgustos Me lleva donde yo quiera Me lleva donde yo quiera Su cochecito bonito Su cochecito bonito Lo tengo que manejar Lo tengo que manejar Tarde, mañana y noche Tarde, mañana y noche Lo tengo que administrar Lo tengo que administrar Que se muevan Que se muevan Que se muevan Que viene Bacón Uy Bacón Uy Bacón Tiroquita Camionazo Tiroquita Camionazo Con tu voto de incluido Con tu voto de incluido ¡Oja! Que dichoso yo me siento Que dichoso yo me siento Por haberlo conducido Por haberlo conducido ¡Los Reyes! Ojo a la temperatura Ojo a la temperatura Lo tengo que manejar Lo tengo que manejar ¡Escucha! Para hacer un buen trabajo Para hacer un buen trabajo Lo tengo que calentar Lo tengo que calentar ¡Ay! Le doy la vuelta del gallo También le revisto el agua Le pido bien el aceite Listo para la jornada Le doy la vuelta del gallo También le revisto el agua Le pido bien el aceite Listo para la jornada Le doy la vuelta del gallo También le revisto el agua Le pido bien el aceite Listo para la jornada Le doy la vuelta del gallo También le revisto el agua Le doy la vuelta del gallo Le doy la vuelta del gallo Listo para la jornada ¿Dónde está Pascual Aguerra? ¡Pascual Aguerra! ¡Arriba! ¡Pascualita Aguerra! ¡Arriba! ¡Y ese hermoso camionazo! ¡Eso! ¡Alecito Cueva! ¡Alecito Cueva! ¡Alecito Cueva! ¡La ruta del Perú! ¡Güaza! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Y con sentimiento! ¡Son los reyes! ¡Reyes de Cajamarca! ¡Hoy con toda la gente nervosa de Corralpampa! ¡Sí señor! ¡Sí señor!